Vamos a seguir con Final Fantasy Nos vamos al Golden Saucer No me acuerdo, no? Bueno, ahí al... A la... Aja Y vamos a ver qué show pues Al Golden Saucer Allá Aquí es el Ropeway Hey, lo que quiero ir rápido es Yamayama Pero... ¿Puedo volver? ¿Puedo volver a irme? ¿No? ¿Saltaba a la ciudad de Al także? ¿No? La caballería de Al-Burre a la levederme ¿No? ¿No? Eh... ¿Puedo volver a irme la mitad? Vamos, que era ¿A la posición? ¿No puedo enseñarte las cosas? ¿No? Pero hay una cosa de mi punto de vista ¿Me ha dicho el dinero? ¿Qué te has estado diciendo? No tienes que saberlo, ¿no? No tienes algo que yo le digo ¿No? No te vas a venir ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes que...? Se acabó acá este episodio. El capítulo 8, Banda. No todo lo que brilla. Oh, un poco más grande de la vida. ¡Vamos a subir! Esta es la primera vez. ¡La humanidad! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No me gusta Mirador de las cosas Dryas Gracias Estoy encantado ¿Eh? No, punto pero ¡ällt Sci dignidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento, no puedo hacer nada. Lo siento, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Lo siento, no puedo hacer nada. ¿Materia? Es una rosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo descansar, pero naqueles? ¡Puedes Würthr! ¿Habás llegar a Placidy? ¡Protadé la fotovoltaitha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo ganar! ¡Suscríbete al canal! 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 Difícil, ¿eh? Pero bueno, se puede. ¡No me hagas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? 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 ¿Qué? 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 No, 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 no. Pico. 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 arena de lucha subterránea donde diablos es eso yo voy ¿Qué es forraje? ¿Qué es forraje? No sé qué es un forraje. No sé si queres que sea un maldito. ¿Qué? ¿Ves a perdido? ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¿Qué? ¿Ves a perdido? Gracias por el dato. ¡Forraje saludos! ¡Hijo! ¡Sue! ¡No me va a traer! ¡No. ¡No me va a traer! 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a bajar el modo primordial que no lo voy a usar pero lo voy a tener ahí ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡I assolaba! ¡Suscríbete! ¡Eee! ¡L compactoatspeyn! ¡Yup! ¡Suscríbete! 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 El ataque de las miles finas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 Oh no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el nuevo lugar? ¡Ahora, Jor! ¡Hola, Est! ¡Hoy es muy bonito! ¡Sí, sí, gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero decirte que... ¡Es uno de los espectadores! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, Est..." ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿imon para Jor! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Testarnia? ¡Qué es al canal! ¡Jorda! ¡Suscríbete al canal! Ah, vamos de frente, no es. No, no quiero practicar. Ya sé que... Pero bueno, me obligan a practicar. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? アイス クリーム でもいい です いや バリラは ダメ です 大切な 後輩 が 干 から ひ ちゃ い ます よ 聴いて ます 先輩 先輩 レノ が いれ ば な Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.